¡Suscríbete al canal! Un poco manchado y que se tiene la cola rota, la podéis ver, es que si os fijáis al fondo, no sé si se aprecia detrás de ese árbol, ha pasado un coche y al menos la cola se la ha pisado porque está recién rota, podéis ver incluso que hay sangre. Bueno, os comento, este animalito aquí lo llamamos currillos, son unas lagartijitas muy pequeñitas que no llegan a crecer mucho más de lo que son, es un animal precioso. No os preocupéis por la cola, no va a morir por la cola, porque enseguida la pierden, cuando se le rompe y se les cierra. Pasa que lo que desconozco es si le ha llegado a pisar la rueda. Yo creo que no, venid, vamos a soltarlo aquí. Pues bueno, estas son algunas de las cosas que se pueden ver cuando salimos a pescar. La verdad es que es un animalito muy bonito, suele, en la pesca siempre te estás encontrando cosas, tanto en las entradas como en las salidas. Vamos, ya se va. Y se fue. Hola amigos, bueno, en esta ocasión os quiero mostrar cómo limpio yo el sedal antes de irme a casa, es decir, como último paso antes de recoger todo mi equipo, cómo lo hago yo. ¿Y por qué hago esto? Bueno, es importante que todo el mundo sepa, que todos los pescadores que os iniciéis sepáis, que el sedal acaba deteriorándose siempre. Esto es algo que es pura física, es decir, el agua del mar corro el sedal, pero hay una manera de conseguir que tu equipo en temas de sedal permanezca óptimo más tiempo, un pelín más tiempo. ¿Y cómo es? Bueno, como podéis ver, acabo de recoger, acabo de sacar la caña, ya no la he sacado sin cita, es decir, me voy a ir, prácticamente nos vamos a ir. Y lo que voy a hacer ahora mismo antes de empezar a recoger, que es lo que haríamos en este momento en cualquier otra ocasión, lo que vamos a hacer es, vamos a, con la tijera, vamos a quitarle la vaga, en fin, la gameta. Se la quitamos y solo nos queda, lo dejamos ahí porque el azul luego lo vamos a recoger y quedárnoslo, nos queda el plumo y esto. Y ahora vamos a lanzar. Siempre que vamos a lanzar de esta manera, siempre vamos a llegar más lejos que en cualquier otra ocasión, ¿por qué? Porque ya al no haber gameta, ganamos metros. Y entonces, fijaos lo que va a ocurrir. Cogemos y lanzamos, lo más fuerte que podamos. Bien. Solo por el color ya sé que he sacado más hilo que en todas las veces que he estado lanzando hoy. Bien, pues ahora viene el paso siguiente. Para limpiar el sedal, cogemos un trapo de casa, un trapo o una camiseta vieja y la empapamos de agua, de agua dulce, siempre de agua dulce. Yo lo que hago es que, bueno, normalmente como suele llevar una bolsa de hielo, lo que hago es cuando el hielo se ha derretido, mojo el trapo, como veis está torreando de agua dulce, y es el momento de enrollo el sedal con agua dulce, con el trapo, que ya sabéis que tiene agua dulce, lo apoyo aquí el dedo aquí arriba y empiezo a recoger. Vamos recogiendo, la verdad es que hay mucho metro, hay mucho metro fuera. Vamos recogiendo, como veis, el trapo está cumpliendo con su función, está atrapando toda el agua salada y dejando por otra parte el hilo limpio en la parte ya dentro de la bobina. Y ya está llegando. Bien, una vez aquí, lo que haríamos sería lo siguiente, que eso ya, bueno, fijaros, si podéis apreciar, que ha quedado una línea que es color marrón, todo eso es desecho, suciedad, contaminación, agua salada y demás. Eso es lo que le vais a evitar en cada salida a vuestro sedal, para que su vida se alargue un pelín más. Y ahora, como ya os he dicho, no va a ser algo eterno, ningún sedal hoy en día es eterno. Y bueno, hasta aquí el consejo, espero que os guste, espero que con esto vuestro sedal pueda aguantar más, y así también, en el futuro, ahorraros también un poco de dinero, que la cosa está como para poder optimizar todo nuestro material. Bueno, si os ha gustado, darle a me gusta, pulgar arriba y suscribiros en Ingena. Un saludo de un amigo Barracudo.